y, evidentemente, las afirmaciones que en su momento hice en aquel pleno de control siguen estando vigentes. No ha cambiado absolutamente nada. ¿El Gobierno foral va a cumplir la norma foral de carreteras, en este caso el Pleno Integral de Carreteras 2002-2015? Sí, es una norma foral que está aprobada en estas juntas generales. Y, además, como Gobierno tenemos que hacerlo y ustedes, como oposición, tienen que instar a que la cumplamos. Pero fíjese lo que acaba usted de decir. Este es un proyecto que viene desde el 98 y me dice que ha habido un acuerdo mayoritario del Partido Socialista, del Partido Socialista Vasco, de Uscual Cartasuna. En ese periodo, el partido que más ha estado representando a los alaveses como Gobierno foral ha sido el Partido Popular. ¿Quién ha incumplido o ha tenido más tiempo incumpliendo el Plan Integral de Carreteras de Álava? El Partido Popular. Es que, además, la persona que me pregunta ha tenido la representación incluso del Departamento de Carreteras. Con lo cual, usted comprenderá que esta norma foral, que acaba en el 2015, la vigencia, la responsabilidad durante más tiempo de que se lleve a cabo las obras que estaban previstas y con tanto acuerdo que estaban previstas, ha sido del Partido Popular y en lo que le corresponde a usted, tanto como diputado foral de carreteras como también como diputado general, ha sido de usted. Y en lo que me responde desde el vista presupuestario de la garantía, usted que conoce cuál es el funcionamiento de los presupuestos, para hacer determinadas inversiones, y en este caso inversiones públicas, con un volumen muy importante de recursos, es necesaria la estabilidad presupuestaria, es necesario tener un presupuesto. Y, además, es muy importante que ese presupuesto esté dotado, desde el punto de vista de los recursos, de garantía presupuestaria. Y ya está. Si vamos a tener un debate de enmiendas y de presupuestos, y lo que salga de esos presupuestos, fíjese, no va a ser solamente responsabilidad del Gobierno conformado por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, porque el presupuesto, como usted muy bien conoce, lo hacen estas juntas generales. Con lo cual, aquí va a haber el consenso sobre si esa obra, en los términos que ustedes habían planteado la adjudicación, va a tener respaldo presupuestario o no. Fíjese, no solamente vamos a cumplir la norma foral del Plan Integral de Carreteras de Álava, sino que vamos a tener el refrendo de exactamente, si presupuestariamente se puede llevar a cabo en los términos en que estamos. Esta es la situación de este proyecto. Usted ha comentado que había un amplio consenso. Yo lo que no acabo de entender es cómo se había un amplio consenso el día 29 de abril, cuando ya están las juntas generales disueltas, se impone en marcha todo el proceso y el día 9 de junio ya hay una propuesta de adjudicación. ¿Alguien entiende que, habiendo tanto consenso, un Gobierno que está literalmente en funciones haga la tramitación más rápida de la historia de la Diputación Foral de Álava, sabiendo, además, que no iba a seguir en el Gobierno foral? ¿Cuál era la intención de usted, porque era el diputado general con esta obra, que no hubiese disponibilidad presupuestaria del Gobierno foral en el ámbito de infraestructuras, vieras y movilidad para hacer frente a otros proyectos? Yo creo que eso también, desde este atril, usted lo tiene que responder. Muchas gracias.